Nosotros asumimos hace dos años y medio y bueno, pusimos como prioridad la educación, por sobre todas las cosas, entonces trabajamos muy duro en el sentido de llevar nuestro jardincito de infantes a la vecinal, que fue inaugurado el año pasado, por primera vez tuvimos nuestro jardín de infantes en la vecinal, entonces bueno, sembramos la semillita de la educación, estamos dando un curso de capacitación en oficios, dictados por el área de empleo de la Municipalidad de Río Cuarto, que también eso brinda la posibilidad a personas jóvenes, mayores, mayores adultos, también brinda la posibilidad de tener un oficio y una capacitación en el cual en estos momentos duros que estamos pasando nos sirve a todos. Hemos llevado más de 15 cursos y han pasado más de 400 personas con diploma en este tipo de capacitación en oficio. Y la frutilla del postre, un anhelo nuestro, era esto, la Universidad Barrial, para que todos los vecinos, ya sean jóvenes, adultos mayores, puedan concurrir a nuestra vecinal. Vamos a trabajar conjuntamente con la Universidad, el tema de la Universidad Barrial y las otras instituciones, que somos siete en el barrio, es un barrio muy grande, tenemos iglesias, tenemos colegios secundarios, técnicos, tenemos colegios primarios, tenemos jardín de infantes, iglesia católica, iglesia evangélica, más la vecinal, más la universidad, que es la frutilla del postre. El área educativa, recién nos decías también, no solo se circuncribe a los niños, sino que también tienen jornadas para adultos mayores. Exactamente, tenemos no solamente las jornadas, también tenemos un equipo interdisciplinario en la vecinal. Eso fue algo que hemos luchado nosotros desde adentro mismo, con la misma comisión directiva. Los profesionales que tenemos en el equipo interdisciplinario son profesionales del barrio. Hemos hablado con cada uno de ellos, ellos prestan su tiempo, acordamos con los pacientes y directamente trabajan con los profesionales. Así que estamos tratando de llevar todo esto adelante y lo mejor de todo, te vuelvo a reiterar, el vínculo que hemos generado con la Universidad Barrial. Eso va a llevar a que nosotros nos fortalezcamos aún más con cada una de las instituciones del barrio y trabajemos juntos, conjuntamente, para que nuestros vecinos se sientan contenidos a nivel educativo.